... Bueno chicos, bienvenido al Consejo Deliberante, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien y muy contento de estar acá en la Municipalidad. ¿Un reconocimiento importante? Sí, sí, muy lindo recibir el reconocimiento por parte de la Municipalidad, por supuesto. Bueno, ¿cómo están tomando estos días después de la competencia, donde hay muchos halagos, mucho afecto de la gente? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el reconocimiento. Y nada, estamos muy felices, tratando de descansar, de despejar un poco la cabeza y tratar de caer de esto que acabamos de lograr. ¿Hasta dónde recibir todos estos cariños? Tiene que ver con una cuestión personal de reconocimiento y hasta dónde una oportunidad también para difundir el hockey y hablaban recién acá la chance de que en las barriadas humildes del conurbano se empiece a jugar el deporte. Y bueno, la idea a partir de este logro es tratar de difundir el hockey, no solo pasearse por todos lados para recibir felicitaciones o aprovechar para ir, no sé, a la tele, sino nuestro objetivo es ese, que se empiece a difundir más el deporte. Y nada, espero contar con la ayuda de todos ustedes. ¿Qué tipo de articulaciones necesita hacer el Estado para popularizar un poco más el hockey? Yo creo que, como bien decía usted, empezar desde los barrios más, quizás que no tienen tantas oportunidades, darle una mano por parte del Estado para que empiecen a conocer el deporte, creo que es muy importante. Después están los clubes que también, por supuesto, que están bienvenidos todos los jugadores que quieren empezar a jugar el hockey, pero bueno, el apoyo del gobierno siempre, creo que es muy importante. Después de estos momentos, ¿cómo sigue? Nosotros, y nosotros ahora vamos a ir a jugar a Europa, a otras ligas, así que, bueno, nos queda ahora terminar de disfrutar con la familia y amigos y ya nos vamos. Yo aprovecho también para preguntar sobre eso un poco. No somos especialistas en el deporte, pero bueno, ¿cómo es la agenda, el calendario para la selección, los próximos objetivos, la medalla de oro, ayuda a replantear, a subir la vara, o cómo sigue para ustedes la competencia? Bueno, hasta fin de año no hay nada. Recién el año que viene se empieza con la clasificación al Mundial, en torno a la llama, que es la Liga Mundial. Bueno, eso da plaza para el Mundial de India en 2018. Y me imagino que a partir del año que viene empezaremos a preparar eso. Bueno, también depende mucho del cuerpo técnico y eso, pero recién ahora estamos de vacaciones. Así que, nada, a descansar. Y bueno, ahora como dijo Tommy, cada uno a sus respectivos clubes de Europa. ¿La generación de este equipo va a seguir compitiendo durante varios años, o hay un recambio de jugadores más grandes que ya se retiran? ¿Cómo es la situación del plantel? Y yo creo que sí, que a la mayoría les da para seguir, obviamente. Obviamente depende también del cuerpo técnico y de muchas cosas, pero bueno, generalmente cuando termina un proceso olímpico, algún recambio se hace, pero la mayoría yo creo que sí, que va a seguir. ¿Cuántas horas de entrenamiento llevan? Y bueno, cuando estuvimos acá en Argentina preparando, entrenábamos casi entre 4 o 6 horas por día, porque hacíamos doble turno, pero bueno, también varía mucho la época del año, si es pretemporada, si capaz estamos en Europa con nuestros clubes, pero bueno, capaz el punto máximo fue antes de los juegos, que se entrenaban todos los días, por la mañana y por la tarde, pero bueno, estamos acostumbrados. Esto incentiva que todos los chicos se sumen al deporte. Sí, sí, por supuesto, como decíamos recién, ojalá esto sea un gran impulso para la gente que no conoce el hockey y se pueda acercar, y la gente que quizás muchas veces tenía un prejuicio con el hockey masculino, se deje de lado y se empiece a practicar, por supuesto, en muchos más lugares. La verdad que muy contentos de recibir a Tomás Santiago y a Joaquín Benini, que eran dos de los deportistas de San Martín que nos representaron los Juegos Olímpicos y que nos quedaba recibirlos. Hoy los pudimos recibir acá en este marco, que es en el Consejo Liberante, con los concejales, y bueno, hacerles ese reconocimiento tan merecido, ¿no? Es un orgullo para San Martín. Es un orgullo muy grande, la verdad que los chicos tienen toda la onda. Ya pudimos charlar de la escuelita de hockey que tenemos en el SEMEF y en el Parque José Hernández y de nuestra liga municipal, y la verdad que muy contentos y muy comprometidos a poder acercarse, a visitarnos en algún momento en la liga, y que todos estos chicos que hoy los ven a ellos como ídolos y ven como un sueño a cumplir, los puedan tener cerca. El hockey viene muy bien en San Martín. Y es otro de los deportes en los que nosotros apostamos, me parece que nosotros nos planteamos siempre, desde que llegamos a la gestión con Rodrigo, romper esos paradigmas, y bueno, esto es parte de eso. Y que los chicos deportistas de sus deportes puedan ver ese trabajo nuestro y quieran acompañarlo porque realmente ven que es algo que suma al deporte. Nosotros lo que hacemos con esto es ampliar la base de desarrollo. Nosotros somos la escuelita. Y después, bueno, seguramente los clubes grandes serán los que puedan recibir a los chicos que se comprometan con ese deporte y que, ¿por qué no? El día de mañana podamos tener otro león de alguna escuela municipal. Eso es un ejemplo y un incentivo para la escuelita. Es un incentivo para la escuelita. Es un orgullo para nosotros como vecinos de San Martín, más allá de nuestros compromisos, en este caso con el deporte, muy grande desde el rol que nos toca. Nosotros como hoy dirigentes del deporte y en el rol que nos toca, es hacer las propuestas deportivas. Y bueno, dentro de esas propuestas deportivas, tener el acompañamiento de deportistas que han ido a los Juegos Olímpicos y que encima se han traído nada más y nada menos que la medalla de oro. Y bueno, como lo definió muy bien Rodrigo cuando hablábamos, son la generación dorada del hockey y es el incentivo para los chicos que vienen. La verdad que muy contentos están Tomás Santiago y Joaquín Menini, hoy vinieron al Consejo Deliberante y obviamente también con funcionarios municipales. Bueno, esto tiene que ver un poco con el esquema que también se armó desde el municipio con nuestro intendente Gabriel Catopodi, reconociendo a los deportistas que son nacidos en San Martín o se desarrollan deportivamente en San Martín, que es el caso de estos chicos, que aparte son los leones que consiguieron la medalla de oro en Río y la verdad que muy contentos. Es un mimo para ellos. Sí, totalmente. Es un mimo, es un reconocimiento a ellos y también a nosotros nos genera un compromiso muy fuerte con lo que es el deporte social y entender que el hockey y el desarrollo del hockey en San Martín rompe paradigmas. Nosotros hace más de cuatro años lanzamos la liga social de hockey donde hay casi 700 chicas, ahora están viniendo los chicos después del logro de los leones y la verdad que me parece que tenemos que seguir en esa sintonía, reafirmando nuestro compromiso social y deportivo en San Martín y darle accesibilidad para aquellos chicos que quieran practicar hockey y lo puedan hacer. Pero vos tomaste el deporte como un compromiso de la hora cero. Sí, en realidad lo sentimos, todo en general, el equipo de gestión y el equipo con el cual encaramos la parte deportiva en San Martín, provenimos del deporte, de los clubes, nos desarrollamos en los clubes de general San Martín, con lo cual tenemos una fuerte impronta y mucho orgullo de todo lo que produce San Martín deportivamente, que es muchísimo. Te invitan los frutos. Sí, sí, la verdad que sí, con estos pibes, con estos chicos que aparte generan valores y la verdad que me parece que tenemos que ir sobre ese camino, sobre ese sendero y ampliar la base, la base de sustentación del deporte y del hockey. Tenemos que abrir más escuelitas de hockey, tenemos que incorporar a los chicos de las barriadas nuestras, en este caso al hockey masculino, como lo hicimos con el femenino y me parece que ese es el desafío. ¡Gracias!